Rebe, ¿qué tal has dormido? Muy bien, calentita. A desayunar como campeones. Buenos días Rebeca. Buenos días. ¿Qué? ¿Hasta dónde vamos? Hasta Trabadelo. ¿Cuántos kilómetros hay? Como 15 o 16. ¿Y por qué vamos a Trabadelo? Porque ahora se nos juntan dos amigos allí. ¿Quién es? Will y Iván. Y son primerizos, ¿no? Sí. Bueno, el Wilfredo ya lo hizo una vez, pero como si no lo hiciera. Exacto. Así que nada chicos, después os contaremos más. La iglesia de la puerta del perdón. Bueno, ¿dónde estamos Rebe? En Villafranca. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque nos tocaba pasar por Villafranca, ¿no? Y ahora mismo, ¿dónde estamos? En el día que hemos comprado suministros para hoy y para mañana. Que en febrino no hay nada. Así que nada, a ver qué tal se da la compra de Rebeca. Miedo tengo. Rebe, ¿qué tenemos? Donuts. A ver, a ver. Oh, ¿qué es eso? Donuts, pero para mí las dos. Y esta es la colegiata. Lo malo de esto es que solo abre en Semana Santa y algunos fines de semana por la tarde. Así que bueno, apreciarla así porque no la vais a poder apreciar de otro modo con nosotros. Y para mí este es uno de los puntos más bonitos de todo el camino. La salida de Villafranca del Bierzo por ese puente impresionante lleno de vieiras. Y allí al fondo, como veis, tenéis una estatua de Santiago que es preciosa. Y bueno, si os giráis tenéis aquí otra preciosidad. Y desde este punto son siete kilómetros hasta Trabadelo. Como veis, tenemos que cruzar al otro lado con cuidado y ya vais por un andador pegados a la carretera. Andador no, andadero. Que si no Rebeca me dice que lo digo mal. Corre Rebe, pasa rápido. Muy bien. Y como veis ese es el andadero que va junto a la carretera. Muchos ya lo conocéis y para los que no lo conocéis os lo presento. El andadero dirección Ocebreiro. Rebeca, ¿quieres decir algo? Nada, que por lo menos tenemos esta protección ahora. Y ya estamos entrando en Trabadelo. Desde aquí un kilómetro hasta el centro. Así que bastante bien. Y a Santiago, como podéis ver, 179,8 kilómetros. Pero bueno, Trabadelo in the house. Y ya está, hasta la próxima. Trabadelo. Un saludo. Una vez mejor que la piscina de la piscina es apostada.